Mercadona acaba de lanzar unos nuevos copos de avena sin gluten. Quédate en este vídeo porque vamos a analizar en detalle su composición nutricional, vamos a ver las ventajas nutricionales de la avena y te voy a enseñar cómo puedes introducir este cereal de forma habitual en tu dieta. Quédate que arrancamos. Pues bien, en primer lugar podemos destacar de estos copos de avena que nos aportan una gran cantidad de proteína, en torno a 14-15 gramos por cada 100 gramos. No solo ello, sino que la calidad de esta proteína se puede considerar muy buena, a pesar de que no tenga todos los aminoácidos esenciales, porque es un cereal y siempre hay algún aminoácido que es un poquito deficitario, podemos concluir que tiene una muy buena composición de aminoácidos que, en combinación con otros alimentos que tomas a diario, te van a dar una muy buena proteína. Esto también se va a traducir en una mayor saciedad, tanto por la parte de proteína como por la fibra dietética. Es un producto con un alto contenido en fibra, tiene 11 gramos por cada 100 gramos de producto y, además, la avena se caracteriza por la presencia de un tipo de fibra muy interesante, los beta-glucanos. Es una fibra que se relaciona con protección cardiovascular. De hecho, tiene aprobada una declaración de propiedades saludables en la Unión Europea que dice que el consumo habitual de avena puede contribuir a mantener los niveles normales de colesterol, lo cual está muy bien, es muy interesante y es una buena prueba del potencial saludable que tiene este producto. Todo esto va a hacer que la avena en general y los copos de avena en particular sean un muy buen alimento para incluir en una dieta de pérdida de grasa, de pérdida de peso, ya que esa saciedad nos va a ayudar a estar más llenos y a no tener tanta hambre. En ese sentido, también podemos destacar que la avena tiene un gran potencial antioxidante. La avena está llena de unos compuestos fenólicos llamados avenantramidas, que también tienen un gran potencial antiinflamatorio. Y llegados a este punto, quizás te preguntes, Oye Mario, pues está esto muy bien, me encanta conocer más sobre la avena, pero este producto no creo que sea una novedad. Es decir, ya hay en el mercado muchos copos de avena, harina de avena y demás. Y es cierto, lo que no había hasta ahora en Mercadona era unos copos de avena que fueran etiquetados como sin gluten. Y te voy a contar por qué. Resulta que la avena es un cereal que de forma natural está libre de gluten. Es decir, no tiene este gluten en su composición, este conjunto de proteínas que desencadenan reacciones adversas en personas sensibles, celíacas, como sí que hace, por ejemplo, el trigo, la cebada o el centeno. Es decir, toda la avena de forma natural está libre, está exenta de gluten. Lo que pasa es que durante su proceso de producción, durante su cultivo, es habitual que haya contaminaciones cruzadas con otros cereales, como puede ser el trigo. Entonces, podemos concluir que no toda la avena, por desgracia, está libre de gluten, porque puede tener estas contaminaciones cruzadas. Para que una avena esté libre de gluten y las personas con problemas, hacer este componente, ¿no?, celíacos y sensibilidad hacia el gluten, puedan consumirlo, tenemos que buscar este sello. Y este sello nos indica que está regulado por legislación, que el producto tiene menos de 20 ppm. Estas ppm son partes por millón, es decir, es una cantidad muy, muy pequeña, pero aún así está a medida, está legislada y está verificada que este tipo de productos, si llevan el sello, lo cumplen. De lo contrario, serían peligrosos o podrían ser adversos para las personas celíacas. Así que si te interesa seguir una dieta libre de gluten, este producto es un gran aliado aún así. Presta atención porque todavía hay personas que son muy, muy, muy sensibles al gluten y aunque haya un etiquetado sin gluten, pueden desencadenar algún problemita. Así que si ves que te sienta mal, pues evítalo también. Dicho esto, para terminar, ¿cómo podemos consumir estos copos de avena? Hay muchas formas. Lo bueno de este cereal es que es muy versátil y se puede incluir en muchas recetas, preparaciones que normalmente introducimos en el desayuno, pero bueno, que también lo puedes tomar a la hora de merendar, a la que te dé absolutamente la gana, a la que más te guste. La más típica, ¿cuál es? Pues hacer un porridge o una especie de gachas, ¿no? Lo puedes hacer en frío o en caliente. Si lo haces en frío, una muy buena técnica interesante es esto de la avena nocturna. No sé si lo habéis escuchado que básicamente es poner copos de avena en un bol con leche, ya sea de vaca, de una leche vegetal, de avena, de soja, la que más te guste, ¿no? La introduces en un bol y lo dejas toda la noche en el frigorífico. Al día siguiente esos copos de avena se van a hidratar, se van a hinchar y van a ser un desayuno increíble en combinación con fruta, con chocolate, recuerda, de alto porcentaje en cacao, yo te recomiendo más o menos por encima del 80-85%, también con frutos secos, va a ser una increíble combinación, súper saciante para empezar el día a tope de energía. También lo puedes hacer en caliente, que es básicamente, pues por la mañana, no hace falta que lo dejes por la noche preparado, lo pones directamente en el microondas, calientas la leche con esos copos de avena y también verás cómo se hidrata y es una preparación que también tiene un toquecito más potente de sabor porque así se liberan algunos aromas al calentar y cuando tienes ahí un poquito de chocolate derretido, incluso de fruta, pues puede ser interesante, es otro tipo de preparación que seguro que te va a gustar mucho. Por supuesto, también se puede consumir los copos de avena directamente, como si fueran cereales de toda la vida, si así te gusta, pero la última recomendación, que esta es un poquito secreta, que no todo el mundo hace aquí en casa, la hacemos mucho, es preparar crepes o tortitas con avena, ya sea con copos de avena o con propia harina de avena, está súper bien, puedes utilizar huevo, si prefieres un poquito más de seguridad, ayudar conmigo a usar la huevina, el huevo líquido pasteurizado, que también venden en Mercadona y va a ser mucho más seguro, sin problemas de salmonella y todo esto, y básicamente con huevo, con un poquito de avena, haces una mezcla muy rápida, lo puedes batir incluso con la batidora, si quieres tener una textura diferente y luego eso lo echas a una crepera, a una sartén también lo puedes hacer y se te quedan unos crepes, súper potentes y muy proteicos y saciantes. Y poco más que añadir, por aquí me despido, espero que esta review del producto te haya resultado interesante, la verdad que está muy guay que las personas que tienen problemas con el gluten puedan contar con un recurso más, que además esté apoyado en legislación y que tenga esa ventaja, esa seguridad alimentaria y esa parte de evitar la contaminación cruzada con otros cereales. Si te ha gustado esta review y quieres que haga más sobre productos de Mercadona o de cualquier otra franquicia, supermercado, déjamelo por comentarios. Yo soy Mario Sánchez, especialista en nutrición, salud, tecnólogo de alimentos, y nos vemos en el próximo Lo del comer. Chao.